coleccionistatípico.com Me mandaron a buscar, cuando yo con fiebre mal Cuando callé los gímenes, salieron la tentación junto a los que me mataban Me mandaron a buscar, cuando yo con salpión Cuando callé los gímenes, junto a los que me mataban salieron la tentación El azul Me lo dice Freddy, hombre de memoria El hombre cobarde, no subía la gloria El hombre cobarde, no subía la gloria No subía la gloria y el hombre cobarde No subía la gloria No subía la gloria El hombre cobarde, no subía la gloria Lleva la manita, lleva la manita, lleva la manita Lleva la manita, lleva la manita, lleva la manita Lleva la manita, lleva la manita, lleva la manita, lleva la manita Lleva la manita, lleva la manita, lleva la manita, lleva la manita Lleva la manita, lleva la manita, lleva la manita Lleva la manita, lleva la manita, lleva la manita 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 ¡Gracias!